El municipio de Mogán celebra el día de su santo patrono, San Antonio de Padua. Este lunes 13 de junio, el municipio de Mogán se vistió de fiesta con motivo de la celebración de su día grande, el de San Antonio de Padua. Hacia las once y media comenzó en la iglesia de San Antonio la solemne celebración de la Eucaristía, en la que también participó el pregonero de las fiestas, Lucas López Pérez. Tras la misa, la imagen de San Antonio salió de la iglesia junto a la banda de música, la curia y autoridades y representantes de diferentes administraciones. A la celebración del día de San Antonio, acudieron multitud de cargos políticos de la isla de Gran Canaria, presididos por la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno. Tras la procesión, centenares de vecinos y visitantes se reunieron en la plaza Sarmiento y Coto, entonando el tradicional canto de los pajaritos, que se escuchó en todo el pueblo. Al terminar, los vecinos pudieron disfrutar de un refrigerio popular y un baile con la banda La Sabrosa de la Aldea. El Ayuntamiento de Mogán habilita un enlace en su página web para estudiar la demanda de fibra óptica. El pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Mogán junto a Telefónica anunciaron el despliegue de la red de fibra óptica en el municipio, con el objetivo de estudiar la zona donde se demanda la red de fibra óptica. El consistorio moganero ha habilitado en su página web un enlace informativo. Este enlace indica también la zona donde se dará cobertura de fibra óptica y cómo reservarla. El enlace en la página web municipal es la medida inicial que ha adoptado el Ayuntamiento de Mogán en colaboración con Telefónica para determinar cuáles son las zonas que tienen mayor demanda por parte de los vecinos y en qué zona existe peor cobertura de red y calidad de los servicios. En el enlace también se informará de la fase del proceso del despliegue de fibra óptica en el municipio de Mogán, la oferta de fibra óptica que ofrecerá Telefónica y el procedimiento a seguir para reservar la fibra óptica. Dentro de la web municipal se ha habilitado un enlace de información sobre el despliegue de la fibra óptica que se está ejecutando en este momento en el municipio de Mogán. Por ello es por lo que animo a todos los ciudadanos y ciudadanas de Mogán a que hagan sus solicitudes para que la empresa tenga en cuenta la posibilidad de llevar la fibra óptica hasta cualquier rincón del municipio. El Ayuntamiento de Mogán estrena una aplicación para el móvil. El Ayuntamiento de Mogán ha presentado este martes, 14 de junio, la nueva aplicación para móviles sobre el municipio. La aplicación facilita al ciudadano y al turista toda la información del municipio y del Ayuntamiento de Mogán en la propia palma de la mano. La aplicación de Mogán ya se encuentra disponible de forma gratuita para móviles Android e iOS y está habilitada en cuatro idiomas, español, inglés, alemán y noruego. Entre los apartados de información que contiene la aplicación móvil de Mogán se encuentra la información diaria del Ayuntamiento, un calendario de eventos, actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento, ofertas de empleo, alertas meteorológicas, cortes de tráfico, buzón del ciudadano, farmacias de guardia, consulta de salidas y llegadas del aeropuerto, información de puertos y horarios o consulta del tiempo real en varios puntos del municipio. La aplicación también permite comunicar incidencias o averías con fotografías adjuntas de cualquier área desde un bache en una carretera hasta una farola en mal estado. La aplicación de Mogán facilitará al vecino también trámites como la solicitud de un certificado de viajes, el pago de tributos o la reserva de instalaciones deportivas. Acercar esta aplicación a los vecinos y a los turistas es una aplicación que consta de cuatro idiomas, el español, el inglés, el noruego y el alemán, con ese objetivo. Es importante ya que somos un municipio turístico. Lo que tratamos es, bueno, de cumplir otro compromiso electoral que llevamos, es decir, de acercar las nuevas tecnologías en el siglo XXI a los vecinos y vecinas del municipio. Ahora la compañera Alba dará muchos más detalles de lo que es en sí la aplicación, profundizará. Decir que está para los Android y para Apple, es decir, que casi el 96% de la cobertura pueden llevarla a cabo a través de los distintos dispositivos. Hoy se ha presentado la APP municipal, una nueva aplicación que este grupo de gobierno ha querido hacer realidad, en la que se pretende acercar a los ciudadanos, a la administración y sus servicios de una forma más inmediata y eficaz. La aplicación es muy completa, en la que ofrece multitud de servicios y accesos. Así, a través de la aplicación se puede consultar las noticias diarias del ayuntamiento, comunicar una incidencia o averías con fotografías adjunta de cualquier área, como puede ser la rotura de un banco, de una farola, una avería de agua, etc. El último Consejo Escolar Municipal de Mogán informa de las mejoras y obras en infraestructuras educativas. Durante la última sesión del Consejo Escolar Municipal de Mogán de este curso, 2015-2016, celebrada este miércoles 15 de junio, la comunidad educativa del municipio ha podido conocer las diferentes actuaciones de mejora y obras en infraestructuras educativas que el Ayuntamiento de Mogán acometerá este año. La Consejala de Educación, Pino González, trasladó a la comunidad educativa la intención de dar respuesta a todas las propuestas enviadas por los centros educativos sobre obras de reforma, acondicionamiento y mejora en obras RAM. El consistorio moganero invertirá más de 100.000 euros en todos los centros educativos de Mogán para darle a todos los estudiantes unas infraestructuras educativas correctamente adaptadas y que cumplan con la normativa actual. La Consejala de Educación trasladó a la comunidad educativa el deseo del Ayuntamiento de Mogán de realizar un reconocimiento a aquellos alumnos que se hubiesen esforzado más y que hayan obtenido las mejores notas para reconocer los buenos resultados académicos y los esfuerzos realizados por el alumnado. Además, durante el Consejo Escolar Municipal se informó también a toda la comunidad educativa de la situación en la que se encuentra la futura obra de la Escuela Infantil de Arguineguín. Vamos a hacer balance tanto de las actividades que se han realizado desde la Consejalía de Educación como de otras concejalías como Cultura, Deporte y Servicios Sociales para coordinar y valorar todos aquellos proyectos que hemos llevado a cabo como el Cultura Aula, como la muestra de profesiones y vocaciones, proyectos desde la Consejalía de Servicios Sociales, Ascentismo Escolar y actividades deportivas que se han realizado para tener más o menos una valoración de esas actividades y de esos proyectos y hacer un análisis del funcionamiento de estas actividades que hemos coordinado con los centros. A los que, en primer lugar, quiero agradecer la colaboración que han tenido con el Ayuntamiento de Mogán durante todo el curso escolar y la implicación y el compromiso que han tenido a cabo. Por otro lado, además del análisis y de la valoración del curso, vamos a explicar los proyectos que vamos a llevar a cabo en cuanto a la mejora de infraestructuras educativas en el municipio, que una gran parte se realizarán durante el verano, que son las llamadas obras RAM, que hemos ido visitando tanto por mi parte como Consejal de Educación como por parte de los técnicos, hemos visitado los centros para ver las necesidades que tenían y escuchar cuáles son las necesidades de infraestructuras que ellos nos trasladaban. Hemos hecho un análisis también de presupuestos y de posibilidades de ejecución y hoy queremos trasladarles cuáles son esas obras que vamos a llevar a cabo durante el verano y en los próximos meses porque queremos poner a punto los colegios que han estado sufriendo un abandono durante muchos años y desde luego no reúnen las condiciones adecuadas para garantizar la calidad de la educación de nuestros alumnos y alumnas y queremos mejorar las infraestructuras educativas en nuestro municipio a corto, medio y largo plazo y que se ejecuten esas obras en primer lugar ahora en verano, durante el verano y con un calendario también, desde luego haciéndolo coincidir con el calendario escolar porque no podemos olvidar que el calendario escolar, las obras solo se pueden realizar algunas de ellas cuando no están los niños y niñas en clases. Y también para finalizar, en uno de los asuntos del orden del día del Consejo Escolar de hoy, pues explicaremos la situación que tenemos ahora mismo con la nueva escuela infantil de Arguineguín que queremos explicarle al Consejo Escolar Municipal en qué situación se encuentra. Hay que recordar que ahora mismo, tal y como informábamos desde el Ayuntamiento de Mogán la semana anterior, pues nos hemos encontrado con un problema en cuanto a la calificación del suelo, el uso del suelo que desgraciadamente va a traer como consecuencia un retraso en la ejecución de la obra. Habíamos previsto que durante este año se podía finalizar esta obra, desgraciadamente pues no va a ser así, se va a retrasar la nueva escuela infantil de Arguineguín porque cuando se estaba tramitando la licencia para empezar a adjudicar la obra y para llevar a cabo la ejecución de la obra, nos hemos encontrado con que una parte de ese suelo, concretamente donde son ahora mismo los patios del Colegio Playa de Arguineguín, pues no tienen consideración de suelo educativo, sino tienen una consideración de viales. Por lo tanto, nos vemos obligados a tramitar a través de política territorial una modificación de las normas subsidiarias para hacer un cambio de uso y que se pueda considerar como suelo educativo también la parte de los patios del colegio. Es lamentable, la verdad es que nos hayamos encontrado ahora mismo con este problema porque todos los plazos se habían ido cumpliendo, la desafectación se había tramitado de forma rápida gracias al compromiso de la comunidad educativa del municipio, del Ayuntamiento de Mogán y de la propia Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que en menos de tres meses se tramitó un expediente tan engorroso como es la desafectación de unas aulas. Pues, como te decía, se habían tramitado ya la parte de la desafectación. El propio proyecto que se había presentado en la Consejería de Educación ya cuenta con informes favorables de la propia Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Por lo tanto, todo iba sobre ruedas y al final, pues mira, cuando vamos a empezar a ejecutar la obra, a adjudicarla y a ejecutarla tramitando la licencia de obra, nos encontramos con este contratiempo, con este imprevisto que nos obliga a retrasar la nueva Escuela Infantil de Arguineguín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!